Hoy hemos venido hasta aquí porque os quiero hablar precisamente de Carrefour. Si tienes la tarjeta PAS, si has hecho pagos aplazados de cualquier producto de Carrefour, este vídeo sin duda, sin duda, sin duda te interesa. Quédate y estate atento aquí en Camino a Juzgado. Te lo cuento. La tarjeta PAS de Carrefour tiene un 21,99% TAE, es decir, es usura, es ilegal, ¿ok? Tenerlo muy claro. Si tú tienes la tarjeta PAS de Carrefour y haces cualquier compra aplazada, te están cobrando los intereses que son usura, son abusivos, ¿ok? Igualmente, si a veces pagos aplazados, tienes un préstamo, financias la compra de cualquier electrodoméstico, por ejemplo, informática, cualquier cosa, te van a meter un 18,99% TAE, que también es usura, es abusivo y es ilegal, ¿ok? O sea, que tanto si vas a hacer algún pago de un préstamo, algún pago aplazado, alguna financiación de algún producto que compres aquí, como si tienes la tarjeta PAS, en ambos casos hay detrás un interés usurario. Y no solo te lo estoy diciendo en este vídeo, sino que te lo demuestro. Tenemos un montón de sentencias ganadas. Hoy os traigo una de ellas. Esta es una entre muchísimas. Tenemos ya, vamos, miles de demandas presentadas contra Carrefour, precisamente porque se basan en préstamos y en tarjetas que son usura, tienen unos intereses que son usura. Esta misma sentencia que os traigo aquí, por ejemplo, esta es del 3 Alcobendas, esta, si os fijáis en el súplico, para que veáis que no solamente lo digo yo, no solo lo estoy diciendo en este vídeo, sino que lo dice precisamente el juez. Debo declarar y declaro que la nulidad del contrato de tarjeta PAS Visa, número tal, tal, por contener interés remuneratorio usurario, ¿ok? Y tenerlo muy claro, no solo lo digo yo, sino que lo dicen los juzgados. Como siempre la sentencia la tendréis abajo, le podréis echar un vistazo. Si no lo estáis viendo desde un móvil, clicar para que se despliegue y podáis precisamente ver la sentencia con detenimiento, ver todo esto que estoy contando, porque además es que ya no solo tenemos un montón de demandas, es que ganamos un 99% de las demandas. El éxito es casi, casi garantizado, ¿ok? O sea que si tú tienes una tarjeta de este tipo o un préstamo con Carrefour, no lo dudes, te ayudamos completamente gratis, que es la idea. Nosotros no ganamos, no cobramos al cliente cuando ganamos, les cobramos a ellos, porque son ellos los que te han metido el interés, que es usura, ¿ok? Y no solo lo digo yo, ¿vale? Sentencias por delante, y muchas. Echarle un vistazo a la sentencia que es muy interesante. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like y suscríbete si tienes Carrefour. ¿Te interesa? Te notificaremos cualquier novedad más que haya. Pero por lo pronto, quédate con esto. Usura. ¡Suscríbete!